¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Empaucho! Si tú supieras mi amor, lo que yo quiero por ti Es el guirinador que me regalas a ti Porque mi viejo corazón piensa solo piensa en ti Si tú supieras mi amor, como te quiero a ti Que me toma mi querer, que me toma mi calor Ese amor es para ti Ese amor es para ti Si tú supieras mi amor, lo que podría hacer Aquí en ese corazón, solo podría entender Si me has echado para mí, si yo no me interesa Solo tú me haces feliz, me llenas más de la vez Me cruzó a mi querer, que me toma mi calor Ese amor es para ti 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 En el cielo, en el cielo, en el cielo 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 En el cielo, en el cielo